Muy buenas tardes sean todos ustedes. En este momento nos vamos a presentar. Somos el grupo de Taekwondo de Ciudad Universitaria. Mi nombre es, soy el profesor Macario de Félix Estupiñán, entrenador en jefe de la selección de Taekwondo de la UNAM. Mis alumnos que entrenan aquí en Ciudad Universitaria nos van a hacer el favor de presentarse. Mi nombre es Omar Alejandro Sandoval García, soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y soy del equipo representativo. Mi nombre es Lisbeth Cortés Hernández, soy de la Facultad de Medicina y pertenezco al equipo representativo. Mi nombre es Leonardo Álvarez, vengo del CCA Chavallejo y soy representativo. Mi nombre es Irving Alejandro Hernández Martínez, soy de la Facultad de Arquitectura y entreno en el gimnasio de Ciudad Universitaria de Taekwondo. Mi nombre es Yoselin Guerrero Jiménez, soy de la Facultad de Derecho y entreno en CEU. Mi nombre es Tania Lisbeth García Castillo, soy de la Facultad de Odontología y estudio en, entreno en Ciudad Universitaria. Correcto. Como pueden ver, nuestros alumnos son practicantes de aquí de Taekwondo en Ciudad Universitaria y asimismo, pues como pueden también checarlo, son alumnos de diversas facultades, inclusive del CCA Chavallejo. Para que todos ustedes tengan idea de lo que estamos haciendo aquí en CEU el día de hoy, vamos a realizar una clase con la finalidad de que ustedes tengan la idea de cómo se practica el Taekwondo aquí en CEU y que en un momento dado sean cordialmente bienvenidos, cuando deseen acercarse al gimnasio, pues ahí los esperaremos con mucho gusto. Vamos a iniciar nuestra clase, esperando que les agrade, estamos a sus órdenes, cualquier cosa que nos quieran preguntar, que quieran saber, lo pueden hacer con gusto y ahí estaremos pendientes para contestar sus preguntas. Muchísimas gracias y empezamos. ¡Chumblistos! ¡Chumblí! ¡Saludos! ¡Chayo! ¡Odio! ¡ aristóro! ¡Puñsz, chlo!" ¡Ch rogue! ¡ ban! ¡Puñ 플�ático, sillén tejora! ¡No, muchas veces que ya estábando! eldest bis Vote! ¡UN서Buñaz! ¡HAHAHAHA! ¡ seduceos! ¡IK junto! ¡S stip linda! ¡Clea! ¡H Executive! ¡Volvamos! ¡Cuad San Davis! University ¡Oh pero, debá! ¡Volvamos! ¡Puñal! ¡J console! ¡ youth para cita! ¡ ! ¡ICO! ¡Puñal! ¡ jeśli puede asimismo siempre que te 앞에 unsite! ¡Volvan! ¡!! ¡ Center! ¡Volvamos !!! ¡Volvamos! ¡Volvamos! ¡Vamos! ¡Schá! ¡Volvamos un trick! ¡Volvamos! Dejuntos! ¡Ah! ¡Volgan ¡Vamos! ¡Volv Saludos. 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 ¿Sharia? ¿Quién hay? Muy bien. Como pueden ver ustedes, ¿por qué hacemos este saludo? Porque siempre para nosotros, dentro de nuestra filosofía, es meditar un poquito antes de realizar nuestra actividad o practicar nuestra disciplina. Vamos a iniciar con un calentamiento breve. En el entendido de que el calentamiento no puede ser menor a 20 minutos, cuando estamos haciendo una actividad física, el calentamiento es fundamental. En este caso, vamos a disminuirlo un poquito por el tiempo que tenemos, pero los muchachos ya tienen la experiencia correspondiente para que puedan calentar sin ningún problema. Muy bien. Empezamos. Manos a la cintura. Cuello abajo y arriba. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. A los lados. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Hacemos campanas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Círculos al lado izquierdo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Al lado derecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eso es. Ahí brazos arriba y abajo juntos. Vámonos. Uno. Dos. Los dos brazos juntos. Arriba y abajo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Brazos al frente. Círculos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Hacia atrás. Uno. Empezamos moviendo articulaciones. Vámonos. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Eso es. Un brazo arriba y el otro abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cruzando brazos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ahí están moviendo sus dedos. Sus muñecas moviendo. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Arriba y cerrando puños al frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. A los lados. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eso es. Entrelazando dedos al frente. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Arriba al techo. Uno. Dos. Estirando. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Hasta atrás. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Estamos estirando la parte frontal de nuestro cuerpo. Cinco. Seis. Siete. Al piso. Vámonos. Tocamos con las manos el piso. Uno. Dos. Hasta abajo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Eso es. Manos a la cintura. Círculos a su lado izquierdo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Hacia su lado derecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Eso es. Ahí agarramos las puntas de los dedos con los pies bien estirados. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Hasta atrás. Echamos mi cuerpo hasta atrás. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Hasta abajo. Agarrando los dedos de los pies. Uno. Dos. Con los pies bien estirados. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahí mismo agarramos las piernas y empezamos a flexionar hasta abajo y arriba. Hasta abajo y arriba. Agarrando mis piernas. Vamos a calentar un poquito la articulación de las rodillas. Vámonos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Eso es muy bien. Ahí abrimos el compás un poquito. Ahí dénse el espacio ustedes mismos. Flexionamos el pie derecho. El derecho. El izquierdo. Y el derecho lo estiramos hasta abajo. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambio. Con la mano izquierda agarrando las puntas del pie derecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambio. Con la mano derecha agarro la punta del pie izquierdo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Alternamos uno y otro pie. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Eso es. Es que tratemos de que el glúteo llegue hasta abajo. Vámonos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y abrimos el compás al máximo. Vamos. Lo más que se pueda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Eso es. Ahí me quedo. Y para hacerle una observación a nuestro público. Que la elasticidad es parte fundamental de la práctica del taekwondo. Con una buena elasticidad podemos estar bateando a una altura arriba de la cara. Y hay que trabajar mucho esa parte de la elasticidad. Muy bien. Ahí sentados. Vámonos. Eso es. Juntamos los pies. Agarramos las puntas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Mariposas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Frente a la toca de la punta de los pies. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Estiramos el pie izquierdo y lo agarramos el talón con las dos manos del pie izquierdo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambio. Estiramos el pie derecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Estiramos los dos pies y agarramos los talones. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Eso es. Muy bien. Ahí abrimos un poquito el compás. No tenemos mucho espacio, pero ahí acomodense un poquito. Eso es. Ponemos la frente en el pie izquierdo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Frente al pie derecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Al centro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Eso es. Muy bien. Ahí nos paramos. Eso es. Muy bien. Ahí vamos a movernos un poquito levantando las rodillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tocando talones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Rodillas. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Talones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cintura. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Talones. Uno. Dos. Tres. Rodillas. Uno. Dos. tres, lectura, uno, dos, tres, eso es, chupi, todos un paso atrás, bien alineados, más aléctricos, eso es, muy bien, bueno pues en este momento vamos a dar inicio después de un calentamiento breve, vamos a dar inicio a la parte técnica para que conozcan el taekwondo que practicamos aquí en CEU y sobre todo la técnica del taekwondo, muy bien, chupi, hacemos primero saludos, chayot, bien, posión de jinete con golpe medio, uno, chupi, mucho fuerte, doble golpe, uno, chupi, y, chupi, y, chupi, tré golpes, uno, chupi, y, chupi, y, chupi, Eso es, muy bien Posición de combate Hacemos a Chaggy patada de frente Uno Dos Tiro Tora Uno Tiro Tora Doble patada de frente avanzando En la segunda gritamos Uno Tiro Tora Uno Tiro Tiro Tora Con diferentes pies Uno Tiro Tora Uno Uno Tiro Tora Uno Tiro Tora Uno Circular a la cara Tora y a Chaggy Una sola técnica Uno Tiro Tora Uno 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 Dos Tiro Tora Uno Dos Tiro Tora Doble técnica en la segunda gritamos avanzando Uno Tiro Tora Uno Tiro Tora Uno Tiro Tora Uno Tiro Tora Tiro 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 T Patada de lado, Job Chagi cruzando por atrás, pegamos con el pie de adelante a la cara Vos. ¡No! Arriba. ¡No! ¡Dos! ¡No! ¡No! ¡Vos! ¡No! ¡Kincha y doble patada en el aire una sola vez. ¡Vámonos! ¡No! 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 Es, no No, no No, no Es, no, no No, no Eso es, mal Saludo, chalón Muy bien, muy bien Ahí abriendo el compás, haciendo elasticidad Hagan el split, el squat Muy bien Nada más para Hacer un poquito de referencia A que el pateo del taekwondo tiene que ser siempre muy técnico y sobre todo muy preciso la precisión y la técnica son fundamentales porque en el taekwondo cuidamos mucho esa parte del pateo las armas para nosotros en el taekwondo son los pies eso es algo que la gente tiene que saber porque el taekwondo es parte de su filosofía es parte de lo que realmente cuando aprendemos decimos por qué estamos pateando tanto y por qué a veces no usamos tanto las manos la razón es porque el taekwondo se utiliza más el 80% de pies y el 20% de manos entonces si pueden ver los pies es que el dominio que tenemos que tener de nuestras técnicas es con los pies por supuesto que también utilizamos las manos pero la función principal en el taekwondo son los pies para meter puntos para ganar torneos para ir a competencias en donde tenemos que hacer muchos puntos con los pies muy bien arriba todos chumbi eso es hacemos defensa baja en posición larga con golpe contrario fuerte el grito uno tres dos dos tres tres vámonos uno coge tiro tora uno dos uno dos tiro tora uno dos 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 Defensa exterior, golpe contrario Maki defensa alta, protegemos la cara, contraatacamos con golpe contrario Eso es, defensa de cuchillo a la zona media, posición corta Abansamos otra vez Entonces, la zona baja 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1 saludos Muy bien, ahí seguimos haciendo elasticidad Quiero comentar a los estudiantes que nos acompañan Al público que nos acompaña Que las defensas del taekwondo cuando utilizamos las manos Es para defendernos de oponentes En este caso es con oponentes imaginarios Sin embargo los movimientos tienen que ser reales Para que en algún momento, mucha gente ya le llama esto como defensa personal Nosotros no lo catalogamos como defensa personal Simplemente son movimientos técnicos en movimientos lineales En donde tenemos que defender y proteger a nuestra integridad física En este caso a nuestro cuerpo, a nuestra cara Con las defensas que acaban ustedes de ver Hay mucho más, sin embargo Esta es una parte de las defensas que utilizamos en el taekwondo Muy bien, arriba a todos Lo que vamos a realizar ahorita Son unas formas Para que ustedes vean los movimientos de defensa De ataque, de contraataque, posiciones de los pies Para que ustedes chequen como realizamos las formas O como les llaman en el taekwondo las punces ¿Verdad? Pero que son formas Y las vamos a realizar para que ustedes conozcan un poquito El taekwondo aquí en Ciudad Universitaria Muy bien, chumbi Kichu Chodan, un paso atrás, todos Ahí está bien, chumbi Kichu Chodan número uno Primer forma básica en un solo tiempo ¡Mirad! 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 Esta es una forma tradicional Es la primera forma básica Que aprendemos cuando iniciamos Al empezar a conocer el taekwondo Esta es una forma básica Entonces, para que ustedes vean Hay muchas escuelas donde ya no las practican Practican unas que le llaman kibon Pero nosotros aquí somos tradicionalistas Y las kichus son las que practicamos Aquí en Ciudad Universitaria Muy bien, hacemos kichu número dos En un solo tiempo Kichu número dos Que es una forma básica Igual ¡JUNA! ¡JUNA! El grito debe ser más fuerte ¡NAS DE DE! ¡JUNA! 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 Come está? ¡JUNA! 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 ¡Suscríbete! ¡Jes! ¡Jumar! ¡Un chumbi fuerte! Eso es, marcialidad ¡Pinchu número 4! ¡Juno! ¡Jumar! 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 ¡Eso es! ¡Saludos! ¡Charos! ¡Miren! ¡Muy bien! Ahí haciendo mariposas ¡Eso es! Muy bien, lo que ustedes acaban de ver Son 4 formas básicas Que es el inicio De El aprendizaje del Taekwondo Cuando nosotros hacemos esas formas Empezamos a entender Los movimientos De defensa De posiciones de los pies, de ataque, de contraataque Del Taekwondo Es muy importante que quede eso muy claro Porque las formas que van a ver Ahorita ya son formas más avanzadas En donde ya las empiezan a realizar A partir de cintas verdes en adelante Entonces Va a llegar el momento en que Cuando llegamos a hacer cintas negras Ya el dominio y el control De estas defensas son totalmente diferentes Es importante que Que la práctica nos lleve hacia En ese sentido Muy bien, vamos a hacer todos Queda Ramiya nada más sentada Y atrás Ramiya Eso es, sentada Muy bien, ustedes chupi Hacemos la Teguk Ilja número 1 Teguk Ilja número 1 En uno En un solo tiempo ¡Uno! 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 Teguk Ilja número 2 ¡Uno! 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 eso es, eso es, muy bien hay buena fuerza, hay buena técnica es importante también para el público que nos observa que las formas son diferentes no son iguales lleva movimientos diferentes y recuerden que son movimientos ante adversarios imaginarios en este caso pero los movimientos son reales por eso ven que ellos lo hacen con mucha fuerza hacemos la técnica número 3 Samya número 3 ¡No! ¡SALUDO! ¡SALUDO! Eso es, también les llamará la atención porque hacemos el saludo cada vez que realizamos algo, es una señal de respeto a lo que estamos haciendo, a lo que realizamos, por eso en el taekwondo se habla de respeto, se habla de disciplina, se habla de humildad, son tres factores importantes que siempre vamos a estar practicando desde el momento en que llegamos al gimnasio, al doyán en este caso y durante toda la clase esos tres elementos son fundamentales para la práctica del taekwondo, muy bien, saludo, muy bien, pónganse todo su equipo, todos, vamos a, me voy a permitir en este momento que mis alumnos van a ponerse sus petos porque vamos a patear un poquito, también me gustaría que ustedes tengan esa información, nosotros aquí en CEU trabajamos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, de 8 hay diversos horarios durante las clases de día a día, hay varios profesores, habemos tres profesores, tres entrenadores aquí en Ciudad Universitaria y ustedes pueden acercarse a cualquiera de esos horarios, el que más les acomode en correspondencia con los horarios que ustedes tienen en sus facultades o en sus escuelas, pero que sepan que a partir de las 8 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche hay clase de taekwondo aquí en el gimnasio de CEU durante todo el día, ustedes vengan a visitarnos y van a ver que siempre van a encontrar ahí un profesor que los pueda atender con mucho gusto, si gustan también entrar a la página, en la página están los horarios ya más precisos, los horarios de cada entrenador, entonces en ese aspecto pueden acercarse con el entrenador que más les acomode, ahí tienen un correo, tienen un teléfono, escríbanme, escriban a los entrenadores y nosotros con gusto les vamos a responder a la brevedad en cuanto se vea el correo y se les manda la información correspondiente. Que sepan que aquí en Ciudad Universitaria practicamos el taekwondo de todos los grados, porque mucha gente a veces viene y nos pregunta que si ya es tarde para la práctica del taekwondo o no, aquí es especialmente para los universitarios, en este caso que son los estudiantes de preparatoria, los estudiantes de facultades, hay gente que también están haciendo una maestría, algún doctorado, pero que también como son alumnos que están vigentes, también pueden practicar el taekwondo, entonces en ese sentido, como pueden ver, es totalmente gratuito, también tienen que saberlo, aquí el taekwondo y todas las actividades son gratuitas para todos los estudiantes en Ciudad Universitaria. Muy bien, vamos a empezar, se van formando aquí para que se amarren los petos y que conozca el público un poquito cómo tenemos que hacerlo en orden, porque también esto es parte de nuestra disciplina, que tenemos que hacerlo por grados, en orden y que se tiene que ver la jerarquía de los grados, entonces en ese sentido, tenemos como pueden ver cintas negras, cintas rojas, cintas verdes y tenemos una cinta naranja, entonces, pero todos trabajamos de tal manera que tenemos que ir aprendiendo con respecto al grado que ocupamos, al grado que portamos, entonces evidentemente los cintas negras tienen mayor experiencia que los de menor grado, pero así vamos, estamos trabajando ya, si hablamos a nivel del equipo representativo, ya no pueden haber cintas naranjas, ya no pueden haber cintas verdes, tiene que ser puro cinta negra, entonces también para que tengan esa información. Muy bien, aquí podemos ver que tenemos un peto, un casco, los guantes, las empeineras por dentro, aunque ustedes no lo vayan, él trae una concha y también, fíjense, es importante destacar esto, mucha gente piensa que dice que si no nos duelen los golpes por el equipo que ocupamos, no es así, tenemos que trabajar, hacer un trabajo físico que nos permite soportar y hacer resistente a mi cuerpo, porque los golpes sí duelen, independientemente que portemos ese equipo de protección, la verdad es que hay que hacer un trabajo fundamental físico para poder tener esa resistencia, a esos golpes, a esos impactos que ustedes ahorita van a ver en este momento. Muy bien, rápidamente, ya están aquí Lisbeth, hagan las parejas que quedamos, muy bien, ahí se queda Lisbeth, aquí Alex, con Leonardo, y ahí este, eso es, muy bien. Frente a frente, así como están. Muy bien, saludos a mi compañero. ¡Chaleón! Muy bien, vamos a golpearnos fuerte porque el público tiene que ver que esto es real. Vamos a pegar fuerte, una yuna al peto, una él, una yo, una él, una yo, y tocamos el peto fuerte, vámonos, posición de combate. ¡Uno! ¡Uno! Pura patada circular, con la de adelante, con la de atrás, la que quieras, pero una yuna al peto, vámonos. ¡Uno! 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 Eso es, muy bien. Ahora, dos Alejandro y dos Leonardo. Pichagi, pichagi, doble. Dos, dos y dos, dos y dos, dos y dos. Posión de combate, golpeamos fuerte. ¡Buenos! 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 ¡Eso es! Ahora tres Alejandro y tres Leonardo. Tres y tres. ¡Vámonos! Posición de comparte. ¡Buenos! 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 eso es, ahí haciendo elasticidad muy bien, al frente de todos muy bien, si nada más quiero hacer énfasis en que ellos están tocando el peto, están utilizando una técnica que es básica o fundamental que es la patada circular, tocamos con el empeine pero si se dan cuenta también están gritando y muchos de ustedes se preguntarán por qué gritamos por qué gritamos, esa es una pregunta que nos hacen y qué gritamos por qué gritamos y qué gritamos muy bien, por qué gritamos porque es la manifestación de mi espíritu cada vez que yo toque, tire una técnica, tiene que ser acompañada con el grito que es mi espíritu esa es la situación real por qué tenemos que gritar qué gritamos, eso depende de cada uno de los alumnos, eso depende de cada persona lo que sale y lo que podemos sacar de nuestro interior hay gente que grita de una manera hay gente que grita de otra pero lo importante es que sientas tu grito, que tu grito te acompañe con tu espíritu y evidentemente eso te va a dar una fortaleza interna muy importante que te permite golpear fuerte al adversario que te permite también transformarte porque muchos dicen que gritamos y nos vemos chistosos o lo que sea pero no, no es eso lo que pasa es que en las artes marciales hay que gritar muy fuerte para desarrollar a nuestro espíritu y sobre todo para sentir y hacer grandioso a ese espíritu que es una fuerza interna que muchos no conocen pero que pues si practican taekwondo aquí van a despertar esa parte se los aseguro muy bien arriba todos frente a frente vamos a tocar el casco sin golpearnos fuerte tengan cuidado nada más a tocar con técnica muy bien una y una al casco la que tu quieras tolia, chai chico, chai lo que quieras saludo chale suena el empate uno dos dos uno ¡Vai! 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 Ahora vamos a tocar Un alpeto y un alcasco Son dos técnicas cada uno Un alpeto y un alcasco, lo que tú quieras Posición de combate ¡Uno! 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 ¡Voy! 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 Ya que estamos en esto vamos a hacer cut Una vez cada quien, con el pie que sea, presión de combate. Una vez cada quien, con el pie que sea, presión de combate, con el pie que sea, presión de combate. Una vez cada quien, con el pie que sea, presión de combate. Ellos tiran de diferente manera, cada uno tiene cierto estilo, aunque la técnica debería ser la misma o es la misma, pero cada uno lo hace dependiendo de sus cualidades físicas que él tiene. Hay quien tiene menor elasticidad, hay quien tiene mayor elasticidad y entonces se va a ver reflejado a la hora de ejecutar estas técnicas. Pero el objetivo es tocar el peto y tocar el casco. ¿Por qué? Porque en la competencia nosotros metemos puntos tocando el peto o tocando el casco, o tocando la cara del adversario. Entonces aquí lo que nosotros siempre nos pronunciamos es, en nuestros entrenamientos, darle seguimiento a que cuando ya son competidores, tienen que estar tocando el peto y el casco. Pero cuando son de nuevo ingreso, como la señorita cinta naranja, los vamos adentrando poco a poquito este mismo de trabajo. No es lo mismo ver patear un cinta negra que una cinta naranja, pero la idea es la misma. La idea es que también el cinta naranja empiece a tener esa precisión y ese toque al peto, para que en un momento dado, cuando entre al área de combate, meta puntos. Recuerden que el taekwondo en la competencia ya es otra cosa, ustedes la pueden buscar. Ahorita hay un campeonato mundial y hay competencias a nivel nacional y todo, en donde pueden ver competencias ya con petos electrónicos, con caretas electrónicas y es otro contexto. Pero en este momento estamos haciendo algo básico y es la manera en la que practicamos el taekwondo aquí en Seúl, con todos los grados. Muy bien, arriba a todos. Vamos a hacer chayderium, cualquier técnica, una y una, una y una, pero peto y casco, peto y casco, peto y casco, peto y casco, lo más rápido posible. Y a tocar el peto, a tocar el casco. ¡Saludos! ¡Chay! ¡Oye, chayderio, chayderio! ¡Bros! ¡Rápido, bro! ¡Chay! ¡No, presa chay! ¡Chay! ¡Chay! ¡Chayderio, chayderio! ¡Chayderio! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias, que sean todos ustedes bienvenidos al día que gusten y aquí los esperamos con todo gusto. Hasta pronto.